Tío, parceros, bienvenido a mis videos Hoy voy a hacer varias cositas Le voy a agradecer primero Plito y Marci, muchas, muchas gracias Ya lo tengo La seguidora argentina que vi No nos pudimos ver porque estaba medio ocupadito Pero me dejó un encargo, me dejó un encargo en el hotel Voy a ir a buscarlo Voy a ir con un amigo a comprar un celular con Martin Que estaba en otro video Míelo, ahí está, no quiere salir A mí no me gusta molestar a la gente Pero muchas, muchas gracias Entonces vamos y les muestro Todo lo que voy a hacer hoy Vamos con el video No estoy seguro No estoy seguro de que uno va a la Pempa Déjame verlo Él es muy agresivo Él es muy agresivo, ¿verdad? Tienes que ser cuidado Cuidado, cuidado con él si se lo encuentran Bueno, vamos a ir en Vique Que yo les mostré antes, ya he ido varias veces Él va a comprar un celular Pero nos vamos a ir en bote Estamos esperando el bus Le muestro que celulares se va a comprar Luego voy a recorrer las cosas Que me mandaron a la Argentina Y se las muestro a ver qué tan ricas están 5-5-6 5-5-6 5-5-6 1-7-4 5-0-9 5-5-6 5-5-6 5-5-6 5-5-6 5-5-6 5-5-6 6-5-6 5-5-6 7-8 8 8 8 10 9 9 10 10 11 11 14 13 14 14 15 lo que pasa es que hay un puso mucho traffico mucho traffico mucho traffico mucho traffico mucho traffico mucho traffico que soo como americano mucho traffico mucho traffico así como te digo en espano chicle chicle ¿quieres chicle? sí, me quiero chicle dame chicle patele no, mira, es la otra forma no, mira, está preso en el pinto comer chicle ¿eh? comer ¿Qué te has en Main? El LG G6 y el Samsung S8 Pero la buena cosa de los S8 es que están todos lados Si tengo un problema, lo que tengo que ver fácil Pero el LG es difícil de ver, pero es un buen phone Es un poco más barato Y el Samsung? Este es el precio más barato Llegamos Ahora vamos a coger el bote Por allá queda, ese fue el que les mostró la otra vez El Golden Mount Llegamos al botecillo Vamos a ver cuánto nos cobran ¡Oh la la! ¡Oh la la! Let me stop I think I sit here Because the nearest to the drive You don't get to flash So much Ya 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 Me mareé Con tal que no me dé porros Me pegó, me pegó cuando me bajé Que me quería tumbar con cámara y todo Listo, llegamos Listo, llegamos Nos demoramos nada, o sea Si pueden coger bote, mejor No hay muchas señalizaciones de bote Pero si lo aprenden a coger Lo mejor que pueden hacer Más rápido que el bus, más rápido que el tren Más rápido que todo Aquí me he tomado buenas fotos Si no han visto las fotos Las tengo en Instagram Bonitas, bonitas, pa' qué Listo, vamos al cuarto piso Donde él va a mirar el celular A ver cuál Cuál se compra En el primero que fuimos No tienen el celular No? 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 Bueno No? 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 no hay nada. LG no lo tienen. Sa gota. No hay ninguna opción. Pero es 100% genuinamente bien, no? No es un cofre. Cofre es solo 3,21 euros. 500, te daré 500 euros. No, no tengo 80,500 euros. ¿Cuánto buen es el cofre? ¿Es que se ve diferente o no? Se ve diferente para la mitad, no lo de original. ¿Vale a comprarlo? Sí, voy a preguntar sobre eso, para ver si puedo conseguir algo mejor, ver si puedo conseguirlo más barato. Entonces, ¿estás por $18,500? Sí, voy a preguntar un poco más. ¿Estás de verdad? Sí. Creo que lo voy a comprar por $16. Aquí lo quiere sacar más barato todavía. Aquí venden de todo tipo de accesorios. No olvides de limpiar tus manos. Voy a limpiarlo en tus colores. Se ya está sacando la plata para comprarse el celularcito. Entonces, si van a comprar algo aquí, siempre miren la garantía que les den. Muchas veces solo es en Tailandia, entonces es lo complicado. Les dan tres meses con la tienda y un año con la compañía. Pero no todo lo que compren es con la compañía. Entonces, tienen que preguntar bien con quién es la garantía. ¿Con la tienda o con la compañía? Digamos, con Sandra. Porque si es con la compañía, pueden alegar o pueden mandarlo a la compañía en el país que ustedes están. Pero si solo compren de la tienda y ya se fueron del país, ya no pueden hacer nada más. No, no pueden hacer nada más. Seguimos, no pueden hacer nada más. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. ¿Tienes un poco de miedo? ¿Qué tal? No te preocupes conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te preocupes conmigo. ¿Qué tal? ya cogí el celular buen precio garantía un año en samsung ya quedó hecho tener olvide siempre la garantía ahorita vamos a mirar cómo arrancamos para reclamar reclamar lo que me traje donde argentina bueno aquí uno más la gran cabecito y esto ya nos despedimos de martín ahora vamos a reclamar las cositas eso ya llegamos a la estación que llamaba victory monument lo bueno que aquí me queda fácil para llegar a mi casa también vamos al hotel y esperemos que me lo den fácil no podía pasar la calle pero no ahí no me a riesgo por el peatonal llegamos, llegamos llegamos al hotel esperemos que que me lo dejen sacar fácil Plito y Marci muchas muchas gracias ya lo tengo muchas gracias, que pena por la molestia mire, papitas papitas barbacoa de barbacoa mire pañanola campanola campanola mermelada mermelada argentina muchas gracias muchas gracias, nunca la había probado pero se ve rico dulce de leche libre de gluten, yo puedo comer gluten pero, o sea, mejor mejor todavía me voy a terminar enamorando de la comida argentina yo sí creo pues ah, salami nooo dios mío, muchas muchas gracias en serio mire esta hermosura mire, mire entonces míres y los muestro desde Argentina para Colombia muchas 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 gracias en serio, muchas muchas gracias no es que los que vengan me tengan que traer algo no, pero, no mentiras no a mí no me gusta molestar nada y a veces me preguntan que quieren no, yo no, o sea no me gusta molestar porque es incómodo parciales, por si les ha gustado el video no olviden lunes y jueves a las 7 de la mañana me siguen en mis redes sociales cuídense chao pues me gusta que me comí las papitas a un rato ricas, muy ricas muy ricas gracias 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 gracias